Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Un vídeo bastante importante, ¿vale? Hoy es viernes cuando estoy grabando esto, no sé si lo subiré viernes también, seguramente lo subas sábado, pero esto es algo bastante interesante. Debería subirlo viernes, pero lo siento, seguramente no vaya a ocurrir. Espero que os hayáis dado cuenta. Como sabréis, hay una mecánica bastante interesante dentro del jueguito y que sobre todo hemos estado disfrutando durante estas dos primeras semanas y son los eventos de campaña. Los eventos de campaña son buffos que vamos a tener en el drop de ciertas stages, etcétera, etcétera, etcétera. Los hemos tenido durante todo este lanzamiento en las stages de level up, que si en los dispatch, que si en los eventos de historia, etcétera. Prácticamente en absolutamente todo. Pues bueno gente, lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Esto significa que el drop que teníamos aumentado en absolutamente todas las stages, pues ahora se ha visto reducido a la mitad. Si ya en su momento estábamos puteados para subir personajes, para conseguir recursos, para hacer los ability boards, subirlos de nivel, etcétera, pues la verdad es que ahora vamos a ir bastante más puteados. Sin embargo, una de las cosas de las que me di cuenta la semana pasada, cuando ya había desaparecido el evento de x2 de drop, tanto en historia normal como en historia hard, es que me dio la sensación de que en el fin de semana conseguí más cosas, ¿no? Y lo podemos confirmar hoy. Hoy viernes a las 4 de la tarde ha entrado este bonus en el cual tenemos por 2 de drop rate, tanto en historia normal como en historia difícil. Y esto es increíble de cara a intentar farmear los ability boards de nuestros personajes. Una de las cosas, que os he dicho ya en muchísimas ocasiones, que es posiblemente, pues básicamente lo que tiene más molesta a la comunidad. Y es que subir el ability board cuando no está ese drop extra, posiblemente puedes tirar 300 y 400 de estamina en literalmente nada, porque vas buscando un ítem y no te sale, o te salen solo 2 y necesitas 26. Pues bueno, gente, os voy a comentar algo que me comentó una persona ayer por el canal de Twitch, que ya sabéis que hacemos directos todos los días, y yo no voy a cuestionar el poder de las matemáticas. Os voy a decir lo que me dijeron a mí, y después de farmear hoy, y después de haber estado farmeando sin el drop rate extra durante estos días, me podría argumentar, podría llegar a decir que es que es cierto, porque es que se nota demasiado la diferencia, ¿no? Bueno, quiero que sepáis que supuestamente, para empezar, esto es una de las cosas más importantes, supuestamente una vez estaqueas estamina hasta un máximo de 999, toda la estamina que vayas consiguiendo, obviamente no la que se va regenerando con el tiempo, porque esa no se va a seguir regenerando más, que es uno de los pequeños problemas de esta estrategia que vamos a comentar en el vídeo de hoy, básicamente se va a ir guardando lo que sería la box, ¿no? La box de regalitos. Aquí vamos a tener absolutamente toda la estamina que vaya sobrando, siempre y cuando hayamos llegado ya a tener 999. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, de nuevo, estaremos perdiendo constantemente esa energía que se va recuperando cada pocos minutos, ese punto de energía que se va recuperando cada pocos minutos, pues lo estaríamos perdiendo. Sin embargo, todo tipo de energía extra que podamos recoger de misiones, como dispatch, como de misiones diarias, etc., absolutamente toda se vería guardada aquí en el cajón de regalitos. ¿Por qué esto es importante? Pues bien, porque según me comentó esta persona, y de nuevo, después de testear un poquito, me da la sensación de que así es, lo cual está muy mal hecho, renta muchísimo más, stackear estamina como un auténtico enfermo durante toda la semana y guardarte, a lo mejor en la box, unos 3.000, 4.000 de estamina para que llegue el viernes y el sábado y lo tires todo. Es triste, pero es cierto. De nuevo, esto es algo que está muy mal hecho, muy, muy, muy mal hecho. No puedes hacer que sea mucho más rentable en términos de eficiencia no jugar a tu juego en toda la semana y jugar solo dos días, simplemente porque hay un drop extra durante cierto tiempo en ciertas stages. Esto está muy mal hecho. Esto está muy, 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 muy mal hecho. Yo sé que la gente me llamará hater, pero eso es así. O sea, no está bien que tus jugadores, si quieren ser eficientes, no deban jugar, lo cual es realmente increíble. Pero bueno, sin más, que sepáis que este evento, pues entiendo que va a durar y que debería estar activo de viernes 4 de la tarde a domingos 4 de la tarde hora española. Luego ya cada uno que haga sus conversiones, pero creo que serían esas conversiones, básicamente. Y que merece mucho más la pena farmear durante estos momentos. Y es que el drop rate por 2 se nota una auténtica barbaridad. Y es que, pues bueno, los ability wards, subirlos es un auténtico dolor. No sé cuándo estaréis viendo este vídeo, espero que ya hayáis visto el Deku, porque si no, pues os estoy haciendo un pequeño spoiler. Pero es que, pues bueno, sin más. Por cierto, ya confirmamos que tenéis que buscar la stage cuyo ítem que estéis buscando esté más a la izquierda. Supuestamente el ítem que está más a la izquierda es el que más drop rate tiene. Así que, pues bueno, sin más. Tenedlo en cuenta. En este caso solo hemos conseguido dos, pero el resto de cositas que hemos conseguido también del evento han sido bastante numerosas. Así que sin más, gente. Es duro, pero es así. A mí no me gusta. A mí no me gusta y de nuevo espero que esto sea algo que solucionen, que, yo que sé, queden más orbes. No, queden más orbes no, es que deberían incrementar el drop. Es que no es, es demasiado, demasiado bajo. Es demasiado, demasiado bajo. Es que no, no hay fallo. Es demasiado bajo. Con lo cual espero que aumenten el drop en algún momento. Por lo pronto, pues nada, de momento podemos hacer esto o podemos simplemente farmear como hemos estado farmeando hasta el momento. Yo no lo voy a hacer, ¿vale? Yo no lo voy a hacer. Os digo por qué no lo voy a hacer. Pues porque no me voy a tirar toda la semana sin jugar. Al final, pues sí, a lo mejor si te tiras toda la semana sin jugar, el fin de semana llega y puedes subir del tirón, pues un ability guard entero. O dos personajes o lo que sea. Pero es que prefiero jugar e ir subiendo poquito a poquito. Y es que si no me voy a aburrir durante la semana. Luego ya cada uno, pues bueno, que haga lo que quiera. Que haga las pruebas, etc. Yo, pues intentaré ponerme en contacto con la persona que me dijo esto para poder confirmarlo de alguna forma. Pero ya os digo yo que simplemente testeando un poquito, yo creo que es que tiene demasiada razón. Y es que renta mucho más no jugar en cinco días y luego estampar toda la stamina que hayas stackeado como un auténtico energúmeno. Que es que la diferencia de drop es una auténtica barbaridad. Y sobre todo, pues bueno, teniendo en cuenta que hay que subir tantos ability guards de tantísimos personajes, ¿no? Bueno, de nuevo, esto os lo he dicho ya en muchísimas ocasiones. Esto es puntual y esto es temporal, sobre todo. Al inicio nos faltan recursos para absolutamente todo. Pero, llegado el momento, estoy seguro, pero que muy, muy, muy seguro, de que no nos faltarán tantos recursos. De que tendremos muchos, muchos, pero que muchísimos más. Así que no nos volvamos locos, ¿no? Es que no dan nada, da igual. Es que a la larga, os lo prometo, que vais a tener muchísimos más recursos de los que queréis. Así que no nos echemos las manos en la cabeza. Creo que es algo a mejorar del juego y espero que lo hagan. Pero tampoco es excesivamente nocivo y no vamos a pasarlo tan mal, ¿no? Así que sin más, pues nada, gente. Yo por lo pronto me voy a ir despidiendo del videíto. Espero que estéis siendo la mayor de la suerte en las summons. De verdad, yo me he pegado una estampada increíble y ya habréis visto un vídeo en el que os he dicho que seguramente me pegue un re-roleito. Os digo lo mismo que os diré o que os habré dicho en ese vídeo. Sé que era pereza, o sea, sé que era pereza después de dos semanas de farmeo y de haber currado en una cuenta, ¿no? Re-rolear. Pero de verdad que la exclusividad de estos personajes lo vale. Al final, estoy haciendo re-rolls de cuentas y demás. Os voy a enseñar esta porque seguramente no la veáis. Pero estoy haciendo re-rolls de cuentas y la verdad es que, por ejemplo, hay algunas con las que estoy consiguiendo. Mirad esto. Mirad esto de por aquí. Una cuenta con Bakugo, Negire, el Aizawa amarillo y Hawks en solo dos multis. Y estoy ahorrando para tirar el tercero porque es una muy buena cuenta. Y es que encima me ha salido Negire. Que es que para más Indri, ¿no? Para que te huela más. Para que sepas que todo lo que tiraste en el banner de Negire da igual porque te podría haber salido aquí. Lo cual es, pues bueno, bastante duro. Pero bueno, es lo que hay. Nada más, gente. Ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis de esto. Porque a mí obviamente me parece algo bastante nocivo. ¿Lo haréis? ¿No lo haréis? Pues bueno, dejádmelo saber por ahí abajo. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dadle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de My Hero Ultra Impact. Y nos vemos en el próximo videito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!